Bienvenidos jóvenes al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Analicemos la influencia de las actividades culturales en la construcción de nuestra identidad. Vamos a desarrollar esta actividad con la competencia de construir su identidad, con la capacidad de valorar a sí mismo. Y vamos a tener en cuenta el tipo de evaluación como explica sobre la construcción de las identidades desde la violencia de la diversidad cultural que se practica en las diferentes pescindades culturales. Asume una postura frente a situaciones inecuadas de algunas pescindades que afectan la salud de las personas. Explica la importancia en la toma de decisiones responsables frente a situaciones de riesgo para preservar la integridad física y moral. Nuestro reto, ¿cuál es tu futuro frente a la contaminación ambiental y el riesgo a la salud que se genera en los petidos que se producen en las festividades provenientes de plasma? Nuestro propósito, haremos lo propio con la influencia de las festividades culturales en la construcción de nuestra identidad personal y social. Desarrollando algunas ideas que nos ayuden para realizar un crítico. La evidencia que se va a presentar es que elaboramos el crítico sobre la contaminación ambiental y el riesgo a la salud que genera en los petidos que se producen en la expectividad de su provincia de casa. Bien jóvenes, veamos nuestra situación significativa. Rigoberto, estudiante de quinto de secundaria de la institución educativa número 8802, República de Chile, recibió un mensaje por WhatsApp de uno de sus docentes, en el cual se leía una noticia acerca de por qué el clima del planeta está cambiando, y además incluyó una pregunta sobre cuál es la problemática ambiental de su comunidad de casa que más le preocupa. Asimismo, indicó que, a parte de la respuesta de todos sus compañeros, plantearía el reto de la nueva experiencia de aprendizaje. Es por ello que Rigoberto pensó que en situaciones que son las que más le preocupan cuando celebran las diferentes actividades culturales costumbristas que generan gran cantidad de residuos sólidos, y la cantidad de autos, buses, camiones, hombos y mototaxistas que circulan por casmas y el humo que expulsan. Como vive cerca la Panamericana, ve la gran cantidad de vehículos que se desplazan por allí, algunas veces congestionando y mostrando mucho humo. Observen también las noticias sobre el uso excesivo de pesticidas en la agricultura, y cómo éstos están contaminando los productos y dañando el suelo, lo que fortuita a muchas familias que viven en la agricultura, como también a los animales que se encuentran en riesgo de extinción de quién consumen esos productos. Asimismo, está preocupado, debido a que según el Ministerio del Ambiente, en promedio se utilizan al año 30 kilos de plástico por ciudadano, ocasionando grandes problemas la salud, el medio ambiente y aún más el sal armado, sabiendo que sólo el 0.3% de que las alas se recitan. Finalmente, dio su respuesta al docente, y además quería investigar sobre cómo podría ayudar a solucionar estas problemáticas. Asimismo, la contaminación al aire y el suelo son problemáticas latentes en nuestra comunidad. Frente a esta situación, proponemos responder al siguiente reto. ¿Cuál es tu postura frente a la contaminación mental y el riesgo de la salud? ¿Qué genera los residuos que se producen en las actividades de la provincia de cárcel? En fin, queridos jóvenes, vamos a ver un acercamiento al concepto de las actividades. Según algunos autores, las fiestas y celebraciones son forma de catástrofe social y están asociadas a periodos donde el hombre deja de hacer el originario para festejar, celebrar, rememorar, conmemorar, recordar, añorar, renovar, agrapejar, olvidar o modificar eso. Situaciones o momentos trascendentales de la vida que generan estados de angustia y que son necesarios de afrontar, tratar o asumir de manera especial. Cada parte de la vida humana, individual o colectiva, está asociada al ejercicio lúdico, festivo, ritual que respoga, desahoga, revive, renueva y le anima al hombre de muchas maneras. Por eso existen festividades para cada tipo de ocasión o acontecimiento. Como por ejemplo, en nuestras comunidades andinas, pues en el ritual de agradecer a la madre tierra, el cosmos, la humanidad, su producción y todos sus componentes tienen sus propios ciclos de vida y existencia. Cada ciclo tiene un inicio y un fin, y un interés. Y son los momentos donde la humanidad ejecuta un conjunto de actos y ceremonias rituales para resolver los estados de angustia producidos por la rutina. El mecanismo, la tensa espera o la referencia en acción, la acumulación o ausencia de sucesos, fenómenos o hechos producidos generan nuevas rutinas. Caracterización de las aspectividades andinas De acuerdo a la cosmovisión andina, las aspectividades se caracterizan por A. La naturalidad y la sacralidad El campesino acompaña el trabajo con pequeños gestos rituales o con amplias ceremonias de producción. Lo religioso está presente en todo momento, en ciclo trícolas y ganadero, así como en las labores que realizan diarias. Como también tenemos cuando celebran la cosecha de trigo, la cosecha de papa o el sendido, o la cosecha de agua o la siembra de agua. B. La dinámica comunidad, familia y ruedas rurales Las fiestas y celebraciones andinas responden a una televisión colectiva que articula a la familia, a la comunidad y a la sociedad en su conjunto en diversos escenarios espaciales y temporales tradicionales con otros nuevos y modernizados. Así, genera una red de relaciones entre la ciudad y el campo, entre ciudades y hasta países donde pueden llegar los miembros de una familia y de una comunidad. Muy bien, les dejo estos mensajes que son importantes para la familia. Los hombres se distinguen menos por cualidades naturales que por la cultura que ellos mismos se proporcionan. Cada persona que conoces está peleando una batalla de la cual no sabes nada. Sé amable siempre. Cuando elites la esperanza, cualquier cosa es posible. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Sincronización Andrea Oster